Hola, mi nombre es Juan y este es mi coctel que estoy preparando para el concurso de bolsas. Contiene melón, vodka, sirupia de goma, zumo de limón, perrier y ochubas. Vamos a empezar a realizarlo. Primero colocamos estas ochubas. Realmente ya están partidas. Echamos entre 3 a 4 ochubas. De ahí echamos el hielo. Echamos una onza de sirupia de goma. Una onza de limón. Una onza y media de bols de melón. Y finalmente acabamos con el vodka. Echamos dos onzas. Porque este coctel, la inspiración, tiene la esencia de Amsterdam y también la esencia de bols, la armonía. Cada ingrediente tiene su semejanza a Amsterdam. El melón tiene a los parques, ya que es el color verde. La chuba tenemos lo que asemeja a una obra que es de Van Gogh, que es la Casa Amarilla. Y el vodka, que es el helado fuerte de Amsterdam, que es el helado eléctrico y prohibido y liberal. Agitamos previamente. Seguimos en una coca, un vaso largo. Y finalmente echamos el perrello. Para que se realcen los aromas de nuestro coctel. Finalmente, haremos una pequeña decoración. Echamos con una gochuga esbrotando en nuestro coctel. Y un pistillo. Y ya listo para disfrutar. ¡Gracias! ¡Gracias!